Nosotros recibimos el alerta a las 20 y 15 del día lunes. Ahí se montó el operativo de búsqueda junto con bomberos de la Cumbrecita de Villaverna y con el apoyo de los bomberos yacantos, incluida la policía, por supuesto, la policía local que siempre trabajamos en conjunto y lo tengo que destacar porque de un tiempo a esta parte venimos trabajando muy bien junto con la policía. Se inició la búsqueda por las condiciones climáticas el martes por la madrugada porque el lunes a la noche, como todos sabemos, las condiciones del clima era totalmente imposible realizar una búsqueda nocturna. Nosotros teníamos una comunicación telefónica con los extraviados y les sugerimos que ellos nos manifestaron que tenían buen equipamiento, que tenían una carpa, que tenían algo de alimento. Les dijimos que se mantengan a refugio, que busquen un lugar alto y que los íbamos a ir a buscar al otro día. El martes iniciamos la búsqueda, teníamos más o menos tentativa, una idea de dónde podrían llegar a estar, pero nos informaron, era muy ambiguo lo que nos decían. Por ahí nos decían que ellos habían perdido el rastro y que habían tomado del puesto de Moisés López, que es el puesto intermedio que hay entre Villa Alpina y el Champaquí, hacia el sur, pero después nos manifestaban que no, que podía ser hacia el norte. Entonces no teníamos un dato muy preciso. Tal es así que la dotación que mandamos el martes, trabajó durante todo el día hasta las 10 de la noche, desde la madrugada hasta las 10 de la noche, que decidieron abandonar el operativo porque la gente estaba totalmente cansada, agotada, mojada, y bueno, ya en esas condiciones psicológicamente no podés seguir operando. Así que decidimos levantar el operativo hasta el día de ayer, en el que fuimos, junto con personal policial también, una dotación que éramos en total 10 rescatistas, e iniciamos la búsqueda en el último punto que habíamos dejado el día anterior, y con éxito, digamos, porque en dos horas ya los teníamos localizados y controlados. El descenso fue muy lento porque ellos estaban muy arriba, en una quebrada. Teníamos el acceso, estaba un poco difícil porque había mucho zarzamora, la zarzamora que ha cubierto todo el bosque incendiado que nos ha quedado ahí arriba. Y, es más, venía junto con los varones una chica. Eran cuatro. Eran cuatro personas, tres varones y una mujer. Y la chica tenía un proceso así de enfriamiento, un poco de congestión, entonces el ritmo de la marcha lo marcaba ella, porque el ritmo de la marcha en la montaña siempre lo marca el que camina más despacio. Así que el descenso hacia la QSP, o hacia el puesto de control que habíamos montado al pie del cerro, se produjo prácticamente en dos horas, dos horas y media, hasta que llegamos acá ayer a las cuatro y media, cinco de la tarde, donde felizmente los pusimos a buen recaudo, el médico policial los pudo revisar, constatar que estaban en condiciones físicas normales, más allá de un enfriamiento de esta niña. Tengo que destacar que tuvimos, desde el momento que se produjo la denuncia del escravío de estos chicos, en contacto telefónico permanente con los familiares, haciéndole la contención a las mamás que estaban muy desesperadas. ¿Cómo son estos chicos? Son todos oriundos de Villa Allende, o sea, son de acá, son de Córdoba, con buena preparación física, los tres chicos son rugbyers y la chica también, chicos entre 25 y 28 años aproximadamente, todos.